Vamos a volver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué me falta? ¡Uy! Vamos a ver ¡No! ¡No! ¡Conejo, no! ¡Conejo malo! ¡No! ¡Ay, que eso me dispara! Vale, vamos a ver ¡Eh, por aquí! ¡Bien! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? No, por abajo primero, vamos primero por abajo ¡Vamos allá! ¡Ay, coño, que me ha dado! El disparo, no lo había visto A ver Ahora por abajo Hay un cofre, según esto Pero creo que ya lo cogí A ver, a ver, a ver ¡Por abajo, por abajo! ¡Ah, cabrón! ¡Hostia, no! Ya solo me quedan tres corazones ¡Ay, sí! Es verdad, esta sala no puedo acceder desde aquí No puedo ir hacia la izquierda Entonces, ¿cómo llego hacia la izquierda? ¿Tengo que llegar desde arriba o desde abajo? ¿Cómo se subía al piso de arriba? ¡Hm! ¡Menudo lío! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar ¡Mierda, putos bichos asquerosos! ¡Putos bichos asquerosos! ¡No me disparéis! ¡Mierda, dos corazones! ¡Corre, Link! Vale, no, por aquí Y por abajo, vamos a ver ¿Qué había por aquí abajo? ¿Qué había por aquí? Ah, sí, esta escalera que sube hacia arriba Sí, a lo mejor desde ahí arriba es de donde puedo llegar A esa sala Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué miedo me dan! ¡Qué miedo me dan! Estos bichos Necesito corazones Por favor ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a... Ah, voy a usar Una de las hadas Embotelladas Que Al final es lo mismo ¡No, no te me escapes! ¡Uf! Que se me escapa la hija de perra Es lo mismo Me maten Y venga ella sola Que si yo la uso Es exactamente lo mismo Así que La uso Y me ahorro el pitidito ese Vamos a ver Ahora tengo que ir hacia abajo Y debajo hay una sala En la que tengo que caer ¿Y si me tiro por aquí? ¿Sí? ¡Sí, señor! ¡Lo sabía! Pero ¿a dónde me lleva Esto? ¡Qué raro! ¿Y esto? No se puede abrir la puerta ¿Y esto a dónde va? ¡Anda! ¡Coño, esto! ¿Qué es? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Entonces cómo llego hasta Esa zona? Vale, vale Por lo visto No tengo que ir ahí Si no A la sala Pero es que no puedo ir A esta sala de aquí arriba No tengo la llave maestra ¿Dónde está la llave maestra? ¡Cayos! ¡Qué difícil, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Piensa, piensa, piensa Tengo una llave Tengo una llave que no he usado Y probablemente esté ¡Joder! Esté por aquí Es que ¿Cómo, cómo accedo A esa sala? No, espérate A esa sala ya Ya he ido antes Sí, ya he ido antes Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tengo que ir ¿Hacia dónde tengo que ir? Rayos, es que Como aquí la brújula Lo único que te dice Es dónde está el boss No te dice Dónde están los cofres Pues Pues No sé dónde está La llave maestra No sé ¡Uy! ¿Dónde está La maldita llave maestra? Pero... ¡Ah! Dios mío Venga, vamos a buscar De nuevo Por aquí no Por el principio Vamos a ver Vamos a ver Vamos ¡Uy! ¡Uy! Con el fuego ¡Coño! A ver Vamos a buscar Porque por aquí Por toda esta zona Ya he estado Sí Por toda esta zona Estuve Y sé muy bien Lo que hay Aquí está el cofre Este grande Pero como no tengo La llave maestra No lo puedo coger Ahí es donde está La varita de hielo Vale Aquí ¡Uy! Aquí está Esta sala En la que ya he estado También Y por la izquierda Que había Sí Esta sala Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vamos a echar un vistazo ¡Coño! ¡Coño! Me ha dado en toda la cara Y de cerca ¡Joder! A ver Esta zona ya me la conozco Vamos a ver Vamos a ir por aquí arriba ¡Que me dispara! ¡Uy! Y por aquí No, es que por aquí estaba Puto brujo Esta puerta de arriba Que necesito la llave maestra ¡No! Me voy a convertir en conejo otra vez ¿Por qué siempre se me olvida? ¡No! ¿Y si me quedo aquí? ¿Pasará algo? No ¡Conejito! ¡Soy un conejito! ¡Soy un conejito! Vamos a ver ¡Ah! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Maldita sea! ¡Que se me escapa! ¡Ay no, 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 no! ¡Que me pilla! ¡Uh! ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa a través de los pinchos? ¡Ah! Bien, vamos a volver por aquí arriba Por aquí Mirad Es que por ahí Por ahí este camino Seguro que es por donde se va el boss Solo necesito la llave maestra Vamos a ver ¡No! 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 ¡Hijo puta! ¡No! ¡No, conejo, no! Bueno, ahora ya Da igual Los he matado ¡Mierda! ¡Coño! ¡Coño, coño! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Uf! Putos bichos A ver, por aquí abajo Ya he ido ¿Verdad? Sí Vamos a la izquierda A ver ¿Qué había por la izquierda? ¡Uuuh! ¡Ahí va! Corazones Dadme corazones Malditos ¡Ay no! ¡Que viene! ¡Ay que viene! ¡Ay que viene! Tengo que ir por abajo ¡No! ¿Pero por qué? ¡Uf! Vamos rápido ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre! Bien 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 ¿Esto qué es? ¡Mierda! ¡Oh mierda! Estoy más perdido Que nunca Seguimos buscando Seguimos buscando Volvemos atrás Y seguimos buscando ¡Y coño! ¡Coño! ¡Coño! Ahora Vamos a ver ¿Por abajo? ¿Qué había por abajo? ¿La sala principal? Creo A ver Vale Esta sala Asquerosa Creo que lo he registrado todo ¿No? Creo que lo he registrado todo Así que No sé que puede faltarme Mierda 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 Voy a morir aquí Dando vueltas Que cutre Por Dios Que muerte Más 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 cutre Ah Mierda Por abajo que hay Vale Ahí va Vamos a ver Vamos a ver Mierda Otra vez estoy aquí encerrado No No Morid 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 Si bajo por abajo Volveré a salir a la sala principal Y no quiero volver a salir a la sala principal Vamos a ver Por aquí arriba Por aquí arriba No Si esto ya lo he hecho Aquí estaba el cofre Si Es que ¿Por qué no puedo arrastrar esto? Si pudiese Si solo pudiese arrastrar esto Qué fácil sería Diablos Espérate ¿Habrá algo aquí? No ¿Por qué? Algo para engancharme Lo que sea Pero algo Algo Ah Dios Es que lo he registrado Absolutamente todo Absolutamente todo No entiendo Qué es lo que me falta Por registrar He hecho temblar La puta mazmorra Y no ha cambiado Absolutamente nada Qué coño puede ser Qué coño puede Faltar Voy a hacerla temblar Otra vez A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Dónde era el temble? Que era por aquí ¿Verdad? Creo que era por aquí Así que vamos No por aquí No era por aquí ¿No? ¿O sí? No por aquí no es Por aquí no es Así que Por abajo ¡Uy va! ¿Era por abajo O por la izquierda? Creo que era por abajo A ver ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay! Vale Era por aquí Por aquí sí Abajo Vamos a ver Vale Bien Bien Ay coño No Otra vez Estoy Moribundo Maldita sea Cúrame Cúrame No huyas Uff ¿Por qué intentan huir Cuando las saco del bote? Se supone que son buenas ¿No? Ay 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 Bien Toma Uff Qué complicado Cuidado Uy yo Bien 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 La linternita La linternita Vamos a ver Qué falta aquí Qué falta Uff Qué falta Ey quizás Claro 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 Ahora sé lo que es Lo que tengo que hacer Joder macho Es que estoy Tonto Allá voy Ja ja Qué fácil ¿No? Madre mía Yo dando vueltas por ahí Como un loco Ay Dios mío Ya está Ya tengo la llave maestra Bien Podemos seguir Vamos allá Bye